listo ya ya como es el asunto voy para adelante ya está enter ya pongo la llavecita en enter dungeon vamos a cara del arbolito no sí 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 es arbolito sí sí me acordé ese arbolito según lo que vi es todo para el norte bueno tú eres acá el guía eso te puso el shift sorry 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 porque según vi hay pasajes que están encerrados no te acuerdas pero que esos pasajes encerrados en el tiempo entonces si tú vas a otra era en ese era estaban abiertos ay 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 la vaina es no sé con qué botón bueno a ver hay que ver opciones qué dice ese burning amber cura me cura me cura me cura me no estamos perdón no estás dónde estás dónde estás acá donde me dejaron pero ay dónde dejamos ay 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 pero abajo está yo digo y si no si no te separes pues ya chini tu voz está pequeño chini dale de comer no si no está y ahora mtx controller mtx filter zoom cycles overlay vertical special panel minions cosmetic ladder a ver vamos a buscar acá el pasivo es infernal y ahora tenemos que avanzar no argonautic speed argonautic speed argonautic speed temporal shift y el otro es osain's frenzy osain's frenzy osain's frenzy ya ahí mejor le ponemos uno listo con mierda esos temporales shift con shift ya verán dónde te has ido ah yo voy por allá y encontraremos ah bueno la puerta acá está cerrada por allá acá también está cerrada acá también está cerrada entonces dónde está porque si nos quedamos sin llave ya pues yo voy a llorar y acá también está cerrado puse por allá puse la más abajo acá hay uno y acá titans hay titans polo voy a abrir esto y acá y acá titans polo donde estoy venga al norte y acá ya soli ¿estamos cargando? sí 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 no no I don't know I don't know I don't know bueno a mí no se me quiere cargar ¿eh? no se me quiere cargar no se me va a decir eso si carga si carga demora está demorando ah no ahí está allá ahora sí ya ya estamos en el titans holo ahora tenemos que ir al titans rest hay un jefe ¿no? qué maldad supuestamente sí incendio hay que incendiarlo con con la D con la D con la D ya listo ¿ves? ahí está y ahora ah ya oye yo no veo a mis bichos solo te digo eso ¿no ves? ¿cómo que no ves? hay una puerta ¿no? vamos a un dado del titán sí ahí está ¿y mis bichos? ¿se han muerto? no me ponen que estará por aquí raro tus bichos ¿alola? ¿aló? ¿aló? ¿qué pasó? ¿aló? no, no tuyo, tuyo es porque acá yo estoy este ¿qué pasó con el juego chotote de mierda? ¿qué pasó? no, no, no sé no sé qué pasa este puto controla controla tu vocabulario ay po chueve ya pues control controla eh se buggeó la dungeon eh sí, se buggeó no te puedes mover O sea, me puedo mover Pero estás como que todo parado en el tiempo Pero trata de avanzar, pues O tepeate, mejor tepeate Trate de tepear No puedo, no puedo, está todo parado en el tiempo Uy, ahí es, ya pues Lo que me dijiste hace rato Lo que me dijiste hace rato, Soli Sal nomás ¿Dónde está? Lo que me recomendaste, Soli Creo que me expulso ya A ver Ya, lo espero que a veces también no No entro por tanto, a ver si todavía puede volver Bueno, aparecía en un lugar Ahora que no hay salida ¿Aló? Acá está Bladen, ya lo vi Ya, aparecía en un lugar que no hay salida Pero tepeate, pues ¿Se me dejaba? Ah Debes detener a Somos Cuesta lo que cuesta A ver que tenga Ok Ok, esperate que se cargue Un segundo Ah, ya desbloqueé todos mis ídolos 20 años después Tengo que hacer esa mierda 20 años después ¿Te saliste del juego? ¿O no? ¿Yo lo he conectado todavía? No sé Porque si se la ha bugueado Como él dice Hay que salir Soli, 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 soli ¿Hola? ¿Ya? ¿Aún está acá? ¿Se quiere? Me pone que estoy con ustedes Pero yo no sé si estaré con ustedes De verdad Estás ahí, pero ¿Te puedes tepear? ¿Por eso ya me tepee? ¿Y ahora? Pero no nos puedes ver No, les veo Uy, ¿ahora? ¿Qué hacemos? ¿Nos tepeamos donde Soli? ¿Pero viste acá? Ahí, les veo, les veo Están arriba, están arriba Bueno, estaban arriba ¿Y por ahí? ¿Pero qué no te tepeas? Si nos ves arriba ¿Qué? ¿Ya me tepee? Mira Ah ¿Qué hace Soli? No sé El juego que ahora me volvió A transportar Fuera de las cámaras Fuera de las cámaras Como me encantan Los juegos en beta Si son bonitos Hermosos O sea, ni bien aparezco Aparezco muerto Es increíble este juego Ah, apareciste muerto En fin Ah A ver Vuelvo a estar en la ciudad Le voy a dar Le voy a dar Otra vez Pero ¿por qué aparezco Muerto? ¿Otra vez? Sí, apareciste muerto Ah, su Soli ¿Y ahora? Avancen de zona A ver Tal vez en otra zona Ah, claro Avanzamos De repente se tepea Ahí está Claro, claro Avancen, avancen Porque no Sí, sí De repente La zona está bugueada ¿Qué será? Como dije El servidor No 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 A ver Este Soli Tepeate Tepeate ¿Qué? Tepeate Solito muerto Solito muerto Solito muerto Ahora lo veo a la derecha ¿Lo ves a la derecha? ¿Te puedes tepear? Me estoy tepeando Está cargando ¿Qué dice? Ok ¿Qué dice? ¿Cómo le aparece el muerto? Complete ¿Qué dice? Boss Mountain Bennett Dice After Procede Solo vengan y no mueran Todavía no, todavía no Espérate que vengan solito No, no, ya he muerto yo O sea, he aparecido delante del jefe Y he aparecido muerto Así que tienen que completar ustedes el jefe Bueno No puedo abandonar la actividad Bueno, proceder ¿Pero te contará? Me imagino que sí Porque a mí sí Yo puse a respawnear Cuando maten al jefe Estoy enfrente de un corazón Que está palpitando Yo no sé dónde están ustedes Ah, es el arbolón Uy, uy, uy Me stunió Pero usted ¿Dónde aparecieron? Porque he aparecido Enfrente de un corazón Palpitante Hay que incendiar Las raíces Ah, ya Ya, ya Ya listo Ahora el otro Ya está Ahí baja Y tenemos que entrar ahora Creo Acá, vos soy Ahí, ahí El corazón Aquí los veo, aquí los veo Tiene el corazón yo Pero Pero estás muerto Claramente Dice Murió Tú, 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 tú Y ahora Sigamos Sigamos Ah ¿Y el Soli? I don't know I don't know Me pone a abandonar la actividad ¿La abandonó? ¿Y ahora qué es del cofre? Bueno, yo no voy a pagar Si quieres pagar, paga Yo me pagué la pasada A ver ¿Qué dice? Si, si rechazas Los precios son aún más caros Dice Another player Está Dice No, no se puede Dice Solamente Nos vamos Yo no voy a pagar Sí, sí, vámonos nomás Parece que un solo jugador Nomás paga, creo Casa de Corrupted Lake Ya vamos Ah, solamente un solo jugador Puedo hacer eso Dice Sí, parece que es solo el host Y como dice el host Ya fue Por eso yo no voy a hostear A ver La Corrupted Lake Explore el lago corrupto Ahora se ha hecho el Soli pues ¿Pero cuánto es lo que cobra? Va subiendo La espasa yo gasto 60.000 Ah, 60.000 No podías pagar ¿Es plata? No, no quiero No vale la pena ¿Es plata? ¿Ya Soli? Ya está bien Ahí está Ya lo vimos Ya lo vimos Bien Soli Bien Soli Bien Soli Ahora me abandonan Ah, su soli Su manchón Ah, su soli Realmente se buggeo Porque mi monstruo es muy grande Entonces Sí, de repente Voy a ser muy chiquito Para que no Hay que entrar A la brecha Me imagino Vamos Te imaginas Me imagino Y si no es Me da igual Te reporto Te reporto Me reporta Me puedes y me voy Te reporto Te reporto ¿Cómo es eso? ¿Se buggeo? No está cargando No está cargando Ahí está Ahí está Ahora estamos En otro lugar Imperia ¿Qué es Rising Lake? Si no, el lagu de los alzados ¿Qué hacemos aquí? No sé I don't know Creo que tenemos que ir A la otra brecha Otra vez No sé Yo creo que no Tenemos que ir a la brecha Ahí estamos Otra llave Ah, bueno Hay otra brecha Rollbacan ¿Qué rollbacan? ¿Te imaginas que la dungeon No hubiera sido necesaria? Solo hubiéramos tenido que venir A esta brecha Para entrar al lago ¿Y ahora? Ah, no, no Tenemos que llegar a ese TP O clear el mapa No sé Algo tenemos que hacer ¿A qué TP? Al que está ahí A la derecha ¿No? Ajá Dice Explore el lago corrupto Y yo no sé Esta es la primera vez que lo hago Recuerdo A ver Que nunca le hicieron No 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 Está el líder Está el líder A lo del carro Será más inteligente que nos separemos Que el que tiene la misión principal Diga ¿Aca es? Sí, no Entonces yo me voy Yo me voy por No, ya te estoy siguiendo Ya no puedo retroceder A ver Por el otro lado ¿Qué hay acá? Ah, verdad Mira, hay una Una estrellita ¿Qué se ha agarrado? ¿Qué se ha agarrado? Ah, mira Caí un glifo ¿Te rota? ¿Te rota? ¿Te rota? ¿Te rota? ¿Te rota? ¿Te rota? Ah, vamos Cheque Ya listo ¿Tan duro? No se preocupen Ya casi cae Eh, por fin Buena ¿Se acabó? Parece que sí ¿Esta fue toda la misión? Me imagino Parece Así parece Te dio un punto A mí no me dio nada A mí sí me dio un punto A mí no A mí sí me dio O sea, nos acabaron de ver Todo el verde Claro Ustedes me están acompañando Haciendo mis misiones Bueno, completé la misión Pero Uy, no salió nada Uy, mira Uy, mira Hay una estrellita roja Que agarrado caído A ver No es solo Un ring Uy ¿Qué es eso? Un ring Ruin, run, run Run, run Corrupted lake Ay, mierda Bueno, yo no tengo Completo Así que Me sale Más Vacío Ídolo ¿Tú ya tienes Completas y misión Solitaria? La de Corrupted Blade, si. Ya, esa es la que faltaba. Y ahora, ahora a donde nos dirigimos? Ahora, hagas sus misiones principales. Ya solo te acompaño. Yo estoy leveando. ¿Cómo que leveando? Leveando. ¿Por qué? Que no me gusta estar un de rebelde. Por mucho. ¿Por qué? I don't know. Ya de acá, a ver, ¿qué hay que hacer? Voy para el TP. Porque la zona creo que tiene el 47, ¿no? 24. Zona 24. A ver, de acá. ¿Qué dice? Habla con Yulia. Encuentra los nómadas. Encuentra los nómadas. Euboria. ¿Qué es esa cosa? Templo de Eorodot. ¿Dónde es esa tontera? Esmerano. Templo de Eorodot. Uy, hay, hay. ¿Qué dice? I will Yulia. Returning your approval in the location. Travel. Ok. ¿Qué? Cosa. ¿Qué hice? I don't know No sé ¿Qué está pasando? Truco, 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 truco ¿Y ahora? ¿De acá para dónde? No sé en qué misión estás No sé, yo te sigo ¿Qué estás haciendo? Yo? Levanto un level ¿Pero en dónde estás? A ver Porque yo también estoy más bajo que tú todavía Estamos muy under level Ahí está, viste No, pero Soli Esto de acá ya lo hicimos Por eso digo, estoy leveando No, pero esto te sube ¿Ves que está subiendo? Sí Cuando matamos a Soli Yo veo que no se sube nada No, porque estos son jefes Y por qué lo haces, viste, si son jefes Y no se sube nada Porque ya estaba aquí En la siguiente fase Sí, pero ¿por qué hace esto? Si no se sube, pues Ya estaba aquí Ah, ya estás ahí Para no abandonar Les dije Lo voy a hacer Pero mejor sal, pues ¿Cuánta vida hay que dar? Un montón Estos caen al toque Ay, las sirenas del diablo Hay que matar primero a la araña Solo Eh, si podrá dirigir a mis bichos Diría que sí Pero ven para acá Primero la araña Primero la araña Primero la araña Ya cayó Ahora sí recién Este fulano ¿Viste? Y se murió ¿Por qué estás aquí? Y se murió ¿Dónde me llevas por tal? Allá Yo sigo a Sol Sol, ¿por qué no sigues a Chini? A ver ¿Dónde terminan perdidos? Sí, bueno No sé Yo quiero Avanzar Pero no sé No sé por dónde ir Yo avanzaría Pero es que la zona es de nivel 47 Por eso, pues Yo soy Estoy demasiado bajo Pero están en la misma misión principal los dos, ¿no? No Bueno No sé Tienes el nexo del desierto Y el templo de Herod Y la ira de los El desierto Ignóralo Esa misión no se completa Entonces el Ah, es 20 años después Ok Chini Me acaban de De manosear Pero bien rico, loco Me insta-one-shotearon A ver Yo hasta ahorita no entro Está cargando Cargando Qué rico ¿Cómo putas me insta-one-shotearon? A ver ¿Dónde has ido? A ver, a ver Ahorita voy Lo que pasa es que Ah, ¿has liberado al exiliado? Aún no Ah, y tengo un-shoteado Uy, me rollback-eó Qué rico Los servidores están hermosos Bonitos, bellos Y a mí no me ha pasado nada ¿Qué será? Uy, otra vez me rollback-eó No, Chini Te tocó mudarte A un país primermundista Chini Chini Esa es lo malo Lo malo de vivir en el campo Pueyo vivo en el campo Tienes que mudarte con Soli Chini Tú cocinas Y Soli te mantiene Chini 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 Empieza a gastarme En su dedo celular Chini En yukitas El poe Chini 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 El orbe, el agua Kenneth La de Siru Ya, ok Algo así Funciona los únicos Con los exalteados Mezclas uno Mezclas los dos Para que el ítem principal Agarre implícitos del otro ítem Mezclas los dos Mezclas los dos Mezclas los dos Mezclas los dos Mira interesante Entonces los ítemes Únicos que digan potencial legendario Pueden hacer eso Entonces necesitas un único y un exalteado Que los exalteados son los morados Y así Para hacerlo Nunca venimos a esta zona con bladen Parece que no De verdad Dejaron De verdad De verdad De repente Esto es parte de una misión secundaria No sé De verdad Y acá Casi estamos subiendo de level Bueno yo sí Yo dije level 51 Bueno yo sí Ya Soli Tú eres el líder Yo te sigo Sí Soli No es que invites a otro argentino Para que lo carrees Y termine yo carriándolo Ya no leas el blog Más bien Si quítate el chat No más bien Si vas a invitar a alguien Alguien que ya haya jugado Aunque sea esto La primera liga No sé hace dos años Es Sin Beetle La primera liga No claro Cuando hace dos años Cuando salió Es Sin Beetle No para que nos oriente Esa gente Según ni se ha bañado Esa gente es vieja Es que venias a los viejos Sí Chine ¿Escuchas lo que te hizo? Así son No Chine Ya la avanzada Todavía no es viejo Ahí Tiene pelo Ah claro Todavía no se me cae mucho Si tenemos una manada Atrás Si puede Así tiene que ser Soy La manada No sé Pero ver a tu volumen pequeño Me parece que Como si mi volumen Hubiera tenido un hijo No ahorita va a crecer Espérate Le voy a dar de comer Este ¿Cómo se llama? Serial Serial de este ángel Le voy a dar de comer No pero porque crece Ni porque son mal Pero yo no entiendo Si si no Ahorita Espérate Le voy a dar de comer Pero o sea Pero como lo haces más grande Esperante No hay una pasiva Ese es otro modelo ¿Tu golem de qué es? Otro modelo Si es otro modelo El 20-24 Claro Mi golem es un golem de hueso Debe ser este hueso gordo Debe ser Voy a buscar Voy a buscar otro modelo No debe ser una versión antigua Hay que actualizar Exacto Vamos a actualizar Facilito Estamos leveando Confío Estoy leveando Ya subí 41 Ayudante solar ¿Quién putas eres? Bien Ya empezó No seas malcriado Por tu culpa me van a bajar el video Voy a estar editando Por tu culpa Pero ya pasó una hora No, nada A ver Yo tengo acá el Recién vamos media Media más Solo dije una palabra No Yo no sé Bajan el video Por tu culpa No Imposible que te dejes por una palabra No No Por ejemplo Este Bladen ya dijo como dos hace rato Sin querer Ah bueno Bladen Casi le insultó Sin querer ha dicho Es tan difícil Es el por una horita Evitar decir Es bien complicado Porque es lo normal No Y luego no 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 No